Pese a los riesgos que vienen presentando los árboles del parque principal del municipio, a la fecha no se han realizado las labores de mantenimiento que estos requieren. Este fin de semana se vencieron por segunda ocasión los tiempos que se habían establecido para realizar dichas labores silviculturales. El municipio a través de la Secretaría y en conjunto con la Autoridad Ambiental va a adelantar todos los trámites pertinentes para iniciar el proceso de mantenimiento y labores silviculturales que requieren este parque. Gracias a la voluntad de la Administración Municipal y del señor Alcalde ya venimos mirando el presupuesto. La idea es que ahora en este primer semestre se le haga toda la intervención del manejo y sostenimiento de lo que es el parque del municipio de Sonzón. A raíz de la no intervención de los árboles se han venido incrementando las afectaciones, aumentando también los riesgos de las personas que transitan a diario por este lugar, al igual que la subsistencia de varias de las especies arboreas que hacen parte de este espacio público. Preocupa porque hay gran cantidad de ancianos transeúntes y personas que hacen vida en el parque de Sonzón y una planta de estas que se desprenda puede generar un accidente. Entonces, por estética, por seguridad, por calidad de vida y también por respeto a la naturaleza y al patrimonio que tenemos ambiental en la plaza de Sonzón, es urgente que se haga esa intervención. Resaltamos también que el árbol emblemático de Sonzón, la secuoya, también está afectada por la melena, por esta especie invasora. Entonces, por favor, si Cornare hizo una inversión de unos recursos y en el municipio se prestó una atención cuando cayó un rayo en la secuoya, ¿por qué ahora no hacemos la atención y la intervención pertinente para que salvemos y liberemos los árboles de la plaza de Sonzón de todas estas dificultades que se están presentando? Consultado nuevamente sobre el tema, el secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Alexander Orozco Gómez, brindó la siguiente información. El señor alcalde ya asignó los recursos para hacer el contrato de mantenimiento fitosanitario del parque principal Ruiz y Zapata. A la fecha no hemos logrado suscribir el contrato, dado que hay varios temas que se deben de resolver con antelación. El primero es el tema de un permiso ante la autoridad ambiental, que es el que nos permite hacerle todo el tema de mantenimiento. Entonces, la autoridad ambiental ya hizo la visita, ya hizo la inspección y verificación de las actividades que va a realizar el municipio para mejorar las condiciones del parque. Y el otro es las exigencias que tiene el municipio al contratista para que lo ejecute. Entonces, el personal debe tener ciertas obligaciones, cursos de alturas, unas pólizas de seguro de riesgo, va a iniciar un tema de capacitación a todas las personas que están en el parque principal y a la comunidad sonsoña para informarles sobre las acciones que vamos a desarrollar. Pero el municipio ya tiene prácticamente el proceso muy avanzado. Yo pensaría que en el transcurso ya de unas semanitas estamos iniciando las labores de mantenimiento del parque. Estaremos atentos, de lo contrario habrá que tomar medidas legales de presión para que se lleve a cabo esta solución. Gracias. Gracias.